La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 El peligro es Oye Caifás, a punto están de entrar Vamos Caifás, la guardia es de llamar Resolvamos para siempre este grave problema Entonces, ¿qué hacemos con el lazareno? El gran milagrero unido lo es Ni armas ni luchas ni guardias ni eslogan Parece muy listo, eso ya sé No hay que dejarle que hable o que rece Porque no sabremos callar a sus par ¿Cómo detenerle si su cama crece? Si nos descuidamos de culpa Veo malos tres años de que los romanos nos castigarán Una gran promoción Este hombre se hace profeta en un día Y como el bautista en un día Y como el bautista con Jesús Basta no comprender que de nuestros sargos nos despojará Debemos destruirme Igual que al bautista Jesús morirá Por el bien de mi pueblo Jesús morirá Jesús, Jesús, Jesús morirá Igual que al bautista Jesús morirá Jesús, Jesús, Jesús morirá, morirá, morirá Jesús, 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 Jesús Gracias por ver el video